¿Qué es la industria musical y en toda la industria musical? Al final es cambiar una sociedad completamente, sociedad patriarcal en donde la víctima es en sí la que amasacran. Es una pena que nos tengamos que ir entrando a cuenta gotas y no podamos entrar a trabajar en un sitio seguro desde el principio. Es que no es, no, vamos a recuperar nuestros espacios, no podemos porque están ocupados por ellos, entonces lo que tienen que hacer es largarse. Vivimos en una utopía, al menos en mi círculo, que somos súper sanos y yo qué sé, pensamos todo igual y cuando salen este tipo de noticias digo, no, no, seguimos viviendo en el mundo loco de siempre. Creo que el silencio muchas veces es nuestra única opción, no tenemos como un sistema ni un ambiente social que nos ampare. Cuando tú estás en una posición por debajo y tienes cosas que perder, que pagar un alquiler y que pagar a todo un equipo, a veces depende qué cosas digas. La cancelación no es aplicada de la misma forma en mujeres o personas queer, personas del colectivo, que en hombres. Un hombre puede tener una polémica y poco después anunciar un we think, eso es impensable para una mujer en nuestro país. Por lo menos que estemos todas unidas contra esto y que hablemos y que nos lo contemos entre nosotras y que nos avisemos de este tío está loco, no te acerques. Y si hablase todo el mundo que tenía que hablar se liaba parda. Obviamente la responsabilidad no es nuestra sino suya, entonces creo que se tienen que ir largando un poquito a tomar por culo. Gracias. 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 Gracias.